Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal mis queridísimos Aries? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Magélica y os traigo una lectura semanal para el mes de mayo, del 11 al 17, año 2020. Vamos, espero que todo bien y que esta luna llena en escorpio que hemos tenido no haya lastimado mucho y que nos haya ayudado a poder por lo menos caminar en firme, ¿no? O empezar a caminar en firme a muchos y a otros, pues, alegría de vivir, alegría de vivir. Vamos allá. Aries, ¿eres tú? Claramente haces aquí presencia ariana. Aquí estoy yo. Siento a Aries fuerte o con ganas de crear o de hacer cosas. También ganas de hablar claro o has hablado claro a alguien o has enfrentado una situación con honestidad, diría yo, con mucha honestidad, con mucha autoridad y con mucha decisión. O si no lo harás. Colocaré 15 cartas del tarot Raider. Os iré mostrando en pantalla los consejos y mensajes que os quieren comunicar. Continuaré con 3 cartas del oráculo de la Santa Muerte y finalizaré la lectura con un consejo de los ángeles del amor. Tenemos aquí los oráculos. Deciros que vamos hacia una luna menguante en Piscis, que toda esta energía tan fuerte, escorpiana, aquí la tenemos. Nos va a dar un respiro. La luna menguante en Piscis, ¿vale? Que es como un relax. Muy indicada también para limpiezas y meditaciones y práctica de pranayamas. Muy bueno en estas fechas, ¿vale? Respiraciones profundas, del tipo que sean, vendrán bien. Comenzamos tu lectura. Reina de espadas. La reina de espadas habla de esa verdad o una persona o un jefe que haya una conversación, que haya un hablar claro, ¿no? Algo que se tiene que aclarar, algo que intuyes, tal vez, algo que se intuye. Una noticia, tal vez, laboral, ¿eh? Puede ser muy claro laboral. O nuestra familia, también. Puede ser alguien del entorno familiar. Del entorno familiar. Y hay noticias o comentarios o mensajes, ¿vale? Que no nos agradan mucho, que no nos hacen mover, o que no nos gusta la propuesta. Digamos. Tal vez haya necesidad de cambiar esta desgana o algo que no te gusta mucho. Algo claramente sale a la luz porque había un rechazo, también, o porque hay esa desgana o porque hay una situación, ¿no? que no es un cuatro del emperador, digamos, ¿no? Es un cuatro emocional. Me siento un poco mal. Me siento triste. También puede ser decisiones sobre relaciones ocultas, ¿vale? Que todavía alguien no tiene esa claridad. En un futuro, claramente, sí. Puede hablar de semanas, incluso meses, cuatro, ¿vale? Y habla de esa espera. Tú decides si esperas o no, ¿de acuerdo? Pero habla claramente de esta tristeza, ¿no? Tristeza porque quieres una claridad, quieres una luz sobre algo que no está muy claro en tu vida, bien sea en el entorno laboral, bien sea en el entorno emocional. Siguiente línea. Podemos tener varias personas en esta lectura, ¿vale? Varias líneas. Puede ser que toda lectura vaya contigo o parte de ella. Entonces te comento la luna en escorpio día 7. Aquí tenemos a escorpio. Tal vez sea esa claridad, ¿no? En la luna de escorpio. O haya venido. Y hay algo que lo debes de celebrar, ¿no? Que te da alegría. O sea, posiblemente haya una mejora en esa situación que te preocupaba. O ese cambio posiblemente lo vas a celebrar. Muy posiblemente. También te invitan a que no... A la estabilidad, ¿no? A que no... Que controles tal vez esa impulsividad. Que tomes las decisiones de una manera... Con la mente clara, con una verdad. Hay algo claro aquí. Que tal vez terminó... Pero no hizo realmente daño, ¿no? En esta situación. Habla de un reestructurar claramente la economía. Tal vez situaciones que mejoran en la economía. ¿Vale? Tras un tiempo de aprieta. De aprieta la cartera. Que no llegamos, ¿no? Decisiones se toman que traen alegría. ¿Vale? A tu vida. Terminando un ciclo. Tal vez... Sea emocional. ¿Vale? Tal vez sea emocional. De amigos. Tal vez algo termina. Una situación termina. Y hay un nuevo encuentro. O nuevas amistades. Perdonad. Siguiente línea. Aquí vamos servidos, ¿eh? Pueden ser los mismos áreas u otras áreas. Aquí habla de debate, ya. Habla de debate. De alguna discusión o pelea. Espero que no. ¿Vale? Pero sí. O algo por lo que hay que luchar. No tiene por qué ser con agresividad física. ¿De acuerdo? Pero sí que implica gasto de energía. Gasto de tu energía. Implicación de tu energía. Y lo digo claramente que es la tuya. ¿Vale? Y habla del entorno laboral. Habla de... Dedica tu energía para lograr una pelea, ¿no? Por tu puesto. Pelea por tu situación. Pelea por eso que quieres lograr. Esa estabilidad. O ese poder. O ese sentirte bien contigo mismo, ¿no? Puede que haya también personas que te estén molestando. ¿Vale? Yo te diría mantente en tu sitio. Controla esa impulsividad. Pronto estas situaciones van a terminar. ¿Vale? Porque le vas a dar fin. Tú. Por estas decisiones que vas a tomar. Porque ya vas a tener esa claridad, ¿no? Y posiblemente ya lo intuías, ¿vale? Posiblemente lo intuías. Realmente tienes que verlo como un logro. Toda esta batalla. Tal vez te daba miedo. Tal vez vas a tener pronto que enfrentar algún miedo. O alguna situación. Pero sales victorioso, claramente. Pero también habla de miedo aquí, ¿eh? Habla de miedo por esta situación a enfrentar. O por miedo a que algo termine. Y luchar por que algo no termine. Y tal vez lograrlo. Tal vez lograrlo. La carta que queda debajo del mazo es la carta de los enamorados. Es la carta del amor. La carta de las decisiones, de nuevo. Posiblemente decisiones de amor. O situaciones de amor. En algunos casos será. Tenemos aquí dos seises. Un amor muy lindo. Un amor muy bello. Un amor muy fuerte también. En cuanto a amor muy bello. Pero si hay situaciones que hay que enfrentar. ¿Vale? Aries. Aquí tenemos reina de espadas. Muerte. Y cinco de bastos. Algo nos da miedo. O nos da miedo que algo termine. ¿Vale? Nos da miedo que algo termine. Queremos luchar por que algo no termine. Hay una situación que termina y no queremos que termine. Algo así. ¿Vale? Lo tenemos muy claro. Lo tenemos muy claro. No es fácil frenar esto. ¿Vale? No es fácil. Aunque sí es posible. Todo es posible en la vida. Aquí tenemos de nuevo un dos tres que nos habla de este cinco claramente. y de ti. Pero también nos habla de una intuición. De tu intuición. O tal vez una persona en tu vida con la cual eres muy feliz. Tal vez esa persona es intuitiva. O tal vez esa persona es de fuego también. ¿Vale? No se ha dicho los signos. Aquí tenemos personas de elemento de aire. Géminis. ¿Vale? Géminis. Acuario. Libra. De elemento de agua. Scorpio. Cáncer. Piscis. Y de elemento de fuego. Aries. Río. Sagitario. También diría de tierra. ¿Vale? Tauro. Virgo. Capri. Sobre todo en la primera línea. Primera y segunda. Primera y segunda línea. Sobre todo elementos de tierra. ¿Vale? Y aquí tenemos dos personas también que son felices juntas. Tal vez que han superado. ¿Vale? Juntos. Esas peleillas. O esos debates. Y finalmente. Todo termina bien. Todo se estabiliza. ¿Vale? Todo se estabiliza. Momentos felices. Con esa persona. Momentos muy felices. Tal vez un reencuentro. Aquí tenemos sota de bastos. Nueve de oros. Y ocho de bastos. Pronto recibirás noticias de algo que te dará seguridad o independencia o te hará sentirte muy bien contigo. Puede ser algo noticias laborales o noticias de ámbito económico. ¿Vale? Algún dinero que puede venir. Algo que cambia la situación. ¿Vale? Y eso viene pronto. Pronto. Muy pronto. Muy pronto. Cuidado también con los chismes. Como que te... Te dé igual. ¿Vale? Como que te dé igual. Porque puede que pronto haya chismes. O lleguen hacia ti chismes. Espero que sepas diferenciarlos. Que aquí dice que sí. O que analices bien las situaciones. ¿Vale? Perdón. Cuatro y cuatro. Ocho nos hablan de este ocho. De este pronto. Pronto algo te va a hacer pensar. Mantente ahí. ¿Vale? Mantente quieto. No vayas... Perdón. No vayas hasta... Hacia este cuatro. Piensa. ¿Vale? Párate a pensar. Equilíbrate. Mantente sólido. ¿Vale? Y termina con lo que tengas que terminar. Termina con lo que tengas que terminar. Tal vez haya algo con lo que tienes que terminar. Aquí tenemos la sota de oros, el rey de espadas y el seis de bastos. Yo creo que claramente vas a tener de frente y en tus manos o ante ti muy claro. Lo que debes de hacer para sentirte bien contigo mismo. Y de hecho vendrán momentos en los que te vas a sentir así independientemente de estos momentos. Pueden ser personas, ¿vale? Que han manipulado situaciones. Eso se termina. Hay una claridad en el asunto. Es como una justicia, tal vez. En tu vida. Es como que te vuelves a sentir bien contigo misma. O contigo mismo. Y yo diría que a todos los niveles. Los arcanos mayores de la lectura. La lectura. Muy curiosa la lectura. Tenemos la papisa. La muerte. El emperador. Y los enamorados. Puede hablar de un cambio. En una situación estable. Que alguien se decida a entregar su amor. Pero también puede hablar de un final. En una relación de amor. Claramente existen las dos opciones. Espero que sea mejor la opción de que. Se entrega a esta relación. ¿Vale? Hacia la plenitud. Hacia ese 10. Hacia ese avance de la rueda. Tal vez una situación oculta sale a la luz. ¿Vale? Una relación. Se toma esa decisión. Y se da esa oportunidad de amarse. Y entregarse. Y yo creo que es la inmensa mayoría. Porque aquí esto. Lo oculto. Termina. ¿Vale? Alguien se empodera. Alguien tiene el valor. La decisión. De entregar ese amor. De decidirse a amar. Muy bonita en la lectura. Muy bonita. Cuidadiño por ahí con el entorno laboral. O también amigos o familia. Pero el amor os veo bastante, bastante bien. A la inmensa mayoría. A la inmensa mayoría. Vamos con el oráculo de la Santa Muerte. Para ti. Para ti, Aries. A la inmensa. Para ti. A la inmensa. 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 A las imágenes. Enamorados de nuevo Claramente hay un cambio en las relaciones De amor Tenemos el 3 de espadas Algo Alguna persona que puede que molestase O lastimase En esta relación Aquí habla claramente de las dos opciones que teníamos Teníamos opción de amor Que alguien continuaba y se entregaba en esa relación Y alguien que terminaba esa relación oculta Claramente este 3 de espadas Así lo confirma Y puede que algunas personas No tiene por qué ser Una tercera persona Puede haber otro tipo de traiciones Situaciones que lastiman 6 y 7 Nos da 13 La carta de la muerte Una ilusión de amor Tal vez Rota por una traición O una relación de amistad ¿Vale? Rota por una traición O dañada por una traición Más bien Más bien dañada No rota Más bien Más bien dañada 6 y 3 9 nos da ese 9 de oros Que a ti te hace Una situación más fuerte Digamos Es como que ya no vivo una ilusión Vivo una realidad Veo una realidad Enfrento esa realidad Y la cambio ¿No? La cambio a mejor Siempre cambiando las situaciones A mejor Si es un amigo Pues Habrá situaciones también Que terminan En ese plan Si es una relación Lo siento mucho Porque ahí sale claramente Dolor ¿No? Dolor Hablábamos de las dos opciones Y esta luna En escorpio Trae mucha claridad ¿Vale? Mucha claridad Que a veces no gusta No gusta Y a muchos Pues Les trae alegría Alegría de vivir Y claridad Y comienzos Comienzos muy bellos Y perdurables En el tiempo Vamos allá Cángel Chamuel Habla de un aislamiento Y que es hora De desconectar Del mundo Muchos Desconectarán Con su pareja Y otros Necesitarán Desconectar En soledad ¿Vale? Debido a las situaciones De acuerdo Pues es lo que dice La lectura Para vosotros Aries Controlar Impulsividad Por favor Si es el caso De esas situaciones Complicadas O dolorosas O dolorosas Si es el vuestro Y Pensar que todo Es para mejor ¿Vale? Que en realidad Todo os llevará Hacia una victoria Hay un proceso Pero todo os llevará Hacia un logro Y una victoria Incluso a ser más Maduros Con ese 9 de oros Independientes Más sólidos ¿Vale? Y nada Hasta aquí vuestra lectura Que os invito a participar En el sorteo De una lectura personal Con solo Compartir un vídeo Y poner la palabra Participar Sorteo Habrá dos ganadores Del Superchat Y del mes El día 30 Perdón 31 de mayo Eh 30 de mayo Publicaré el ganador De sorteo ¿Vale? Besiños Gracias por estar ahí Os invito a suscribiros Os invito a me gusta No me gusta Gracias Os quiero Mucho Chao